La modernización de los vestuarios y la comodidad para el plantel era materia pendiente, como ves hicieron los box para cada uno de los jugadores, los hidromasajes, los baños nuevos, se pintó el piso una pintura antideslizante también, así que la verdad que muy contento. Y bueno, obviamente que también el acompañamiento de resultados deportivos le da ganas no solamente a los directivos, sino a los socios en colaborar. Lo primero de todo fue que arrancamos con una idea de poder hacer unas camisetas históricas, en las cuales nosotros podíamos venderle a todos los socios que querían colaborar en un principio un espacio en la camiseta que se iban a quedar con la camiseta de ellos y iba a quedar marcado en la historia, como lo dijimos de un principio. Se juntaron mucho dinero que hoy se ve reflejado en la remodelación de este espacio. Ojalá otros socios puedan también participar en el departamento de marketing con nuevas ideas, obviamente que son todas volcadas en obras para el club. Cuando se me ocurrió la loca idea de poder hacer la camiseta de 1912, era importante que el presidente del club me dio el aval y me dijo démosle para adelante, ahí Héctor Barberi se nos sumó y lo importante dijimos, bueno, vamos a ponernos en camino y en visión para llegar a hacer obras. Y bueno, esta es la primera. Siempre la colaboración y estar en el día a día del club para que sepan cómo es la realidad de un club de fútbol, obviamente que es satisfactorio que mucha gente y muchos socios quieran participar. Específicamente en el departamento de marketing en estos últimos dos años se ha hecho una tarea realmente muy buena. Gracias. 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 El apoyo que hemos tenido de los socios con la venta de camisetas que han salido cada jugador con el nombre de cada socio o hincha que haya comprado fue importantísimo porque gracias al aporte de ellos hemos logrado hacer todo este sueño y además también destacar la colaboración de dirigentes, empleados del club que han trabajado. Es decir, esto es un contagio, cuando la gente ve que se hacen cosas y que se quiere llegar a algo importante, se logra todo esto. Soy empleado del club, particularmente de la sede, estoy en mantenimiento de la sede y le vinimos a dar una mano acá a los muchachos del estadio, así que estuvimos trabajando, pintando, remodelando un poco el vestuario y colaborando con el club porque más que nada uno también es hincha de Kirchner así que lo hacemos con gusto todo esto. Fue el puntapié para que la gente vea que se hicieron obras y ahora vamos a sacar seguramente otras movidas de marketing importantes para el año que viene. Con eso vamos a intentar hacer lo que es la Villa Centenario, hacer toda una renovación completa, hacer el vestuario de tercera, después en el predio vamos a hacer el vestuario del predio. Cuando tuvimos la primera charla con Facundo Saba, después de la rota de Quilmes en la cancha de Boca, lo que no entendía Facundo como Quilmes con el plantel que tenía, con la jerarquía de jugadores que tenía, tenía tan poquitos puntos. La realidad es que inmediatamente se empezó a trabajar, cambió la forma de jugar de Quilmes y los resultados se vinieron solos. La idea también puede llegar a ser otro césped sintético como el que ya hicimos al principio del año, hay varias movidas para hacer. La verdad va a ser muy importante el apoyo de los socios al día de hoy porque el club sin los socios no es un club. La verdad va a ser muy importante el apoyo de los socios al día de hoy. La verdad va a ser muy importante el apoyo de los socios al día de hoy. La verdad va a ser muy importante el apoyo de los socios al día de hoy. La verdad va a ser muy importante el apoyo de los socios al día de hoy. La verdad va a ser muy importante el apoyo de los socios al día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!